...con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista y de su diputado, el señor Campos López. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, querida presidenta, y buenos días a todos, señoría. Buenos días a todos y particularmente a los vecinos de Linares que hoy me acompañan, que hoy nos acompañan en el Pleno del Parlamento de Andalucía. Y, consejero, buenos días a usted. Hace una hora escuchábamos aquí como algunos grupos parlamentarios decían que los planes de empleo no valían para nada o como los planes de empleo joven o de excelencia universitaria no valían para nada. Y tengo que decirle una cosa, señor Maíllo. Hoy le acompañan aquí compañeros suyos, compañeros suyos y colegas míos también, que son arqueólogos, que trabajan en cástulos gracias a esos planes de empleo, consejero. Y quería decirle a los compañeros de la plataforma que hoy quiero darles las gracias. Quiero darles las gracias por acompañarnos, pero quiero darles las gracias también por su capacidad de movilización. Y es que la manifestación del día 14 de septiembre fue un referente de movilización ciudadana y, efectivamente, Linares necesitaba reivindicar más oportunidades para nuestro municipio, por los tristes datos de desempleo que hay en la ciudad y que, desgraciadamente, hemos escuchado aquí hace unos momentos. Y el 14 de septiembre, efectivamente, fueron muchos los linareses que salieron a la calle, cerca de 40.000 personas, señorías. Y ese día el PSOE de Linares estuvo a su lado. Estuvo a su lado y estuvo con la única bandera de Linares. Y allí estaban también la UGT y estaban Comisiones Obreras y estaban prácticamente todos los partidos que estamos aquí en el Parlamento. Todos menos Izquierda Unida. Izquierda Unida no participó en aquella manifestación. Y ustedes de la plataforma, bien que lo saben. Y por eso, señor Maillo, yo quiero compartir con usted algunas reflexiones. Y es que está claro que la situación de Linares necesita una intervención, efectivamente, de emergencia. Pero no porque Izquierda Unida venga aquí a decirlo. No es por eso. Lo necesita porque es mucho. Llevamos mucho tiempo reclamándole a la Junta de Andalucía y al Estado el que, efectivamente, necesitamos un plan especial. Y quiero dejarlo aquí claro desde el principio. La Junta de Andalucía está al lado de los linareses. Está cumpliendo con los linareses. Además, lo hemos visto aquí, en esta sala, recientemente. Y es que hace solo 15 días, en el último pleno, aprobamos los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2018. Los mejores, los más altos para Linares desde hace ya muchos años. Fue una excelente oportunidad, efectivamente, para que Izquierda Unida se pudiese retratar con los linareses. Y tengo que recordarle a todas sus señorías lo que votó aquí Izquierda Unida. Votó no. Y no es solo que votase no al debate general. No es solo eso. Es que, además, no presentó ni una sola enmienda al debate de los presupuestos relativos a linares. Ni una sola enmienda. Tengo que decirle eso. Y ahí sí. Nosotros, del Grupo Parlamentario Socialista, sí que presentamos alguna enmienda. Corregimos al Gobierno. Yo mismo, de hecho, presenté una enmienda por la cual se doblaba el presupuesto para la modernización y para el mantenimiento del Parque Empresarial de Santana. Cerca de 5 millones de euros de presupuesto para el año 2018. Y yo se lo digo aquí, señor Maillo, inversiones reales de la Junta en Linares. Y no se lo digo para que usted reconozca la buena labor de la Junta de Andalucía. No se lo digo por eso. Se lo digo porque todos los 10 puntos que presenta su moción están colgadas precisamente de esas inversiones. Y no se ha propuesto en esas propuestas ninguna medida que comprometa a ninguna otra Administración. Y sobre esto, sobre que no haya ninguna propuesta para otra Administración, también quiero decirle algunas cosas, señor Maillo. En primer lugar, el propio Ayuntamiento de Linares y la Diputación de Jaén también están cumpliendo y mucho con la ciudad de Linares. El vivero o la incubadora de empresas, de las que también está a la mano de la Cámara de Comercio, son el mejor ejemplo de cómo el trabajo conjunto, el trabajo compartido puede dar buenos resultados. Y todo ello se hace sin, sin, y lo vuelvo a repetir, sin ninguna colaboración del Gobierno de España. Y es justo que lo diga aquí porque los andaluces deben conocerlo y también deben conocerlo todos los linarenses. Mariano Rajoy ha abandonado determinantemente a Linares. La ha abandonado. Y siendo los datos de desempleo tan duros, los más altos de España, como efectivamente se han dicho aquí, según el INE del año 2016, el Gobierno central no ha planteado ni un solo plan especial de empleo ni industrial para la ciudad de Linares. Y aún le diré más. En el año 2001, el ministro Montoro dijo, literalmente, sobre la crisis de Santana, que cada palo aguante su vela. Y nos dejó abandonados. Abandonados a mi pueblo. Abandonados a Linares. Y le quiero preguntar una cosa, señor Maillo, que usted lo sabe. ¿Quién respondió a los linarenses? ¿Quién respondió? La Junta de Andalucía. Tengo que confesarle a la señoría de Izquierda Unida varias cuestiones. En primer lugar, es que ustedes tienen un don. Y lo sabe, señor Maillo. Tienen el don de llegar tarde y, de luego, meter prisa. Han llegado tarde con su propuesta. No participaron en la manifestación del 14 de septiembre. Y presentaron una moción, lo ha dicho usted adelantándose un poco, una moción prehistórica. Presenta una moción en la que usan figuras como la zona de urgente reindustrialización. Una figura que no existe de hace ya siete años en la Administración pública. Además, dicen ustedes, y lo ha dicho usted aquí literalmente, que es una moción urgente. Urgente también era en su día el campus tecnológico de Linares. Y ustedes estuvieron en contra. Y urgente era también prejubilar a los cientos de trabajadores que trabajaban en Santana y que hoy día son el sostén económico de las familias de Linares. Y ustedes también estaban en contra. Y urgente siguen siendo todas las necesidades que tiene la ciudad de Linares. Y especialmente en las que está trabajando la Junta de Andalucía. También lo hemos adelantado nosotros en alguna de nuestras enmiendas. Y eso lo hacemos con herramientas certeras, con herramientas de ahora. Y por eso hemos solicitado al Gobierno central una ITI para la provincia de Jaén. Y que, lógicamente, esa ITI tendrá que tener como centro de referencia y como foco a Linares y a su comarca. Y tienen un segundo don. El don de quedarse corto. De quedarse muy corto. Por eso nosotros hemos presentado tantas enmiendas. Hemos presentado ocho enmiendas para tratar de mejorar el texto que ustedes han presentado. Y permítame que me detenga también a explicar algunas de ellas. La primera de ellas propone una solicitud de ITI de reindustrialización, como he dicho, para la provincia de Jaén. Y, lógicamente, tendrá que solicitarse a través del Gobierno de España. Y eso sí que tengo que decirle a la señoría del PP que es una excelente oportunidad para que el Partido Popular se ponga al lado de los linareses. Las enmiendas 1.4, 1.5 y la 10 están relacionadas con la estación de Linares-Baeza y son la creación de una linea logística, suelo industrial y el conocido como el puerto seco de Linares. Como todos ustedes saben, estas infraestructuras están también vinculadas al desarrollo del corredor ferroviario central y al desarrollo de la línea Algeciras-Bobadilla. Otra excelente para que las señorías del PP se pongan del lado de los andaluces y en contra del Gobierno de Mariano Rajoy, que, como he dicho, no ha dejado abandonado. La enmienda 2 ya se está llevando a cabo y es a la que me he referido antes, los 5 millones de presupuestos para la modernización del Parque de Santana. Además, la enmienda al punto 6 vincula la cesión, y esto es muy importante, de la licencia del vehículo Masí al Ayuntamiento de Linares. Pero siempre y cuando se genere trabajo y se genere riqueza en mi comarca. Esto es muy importante. También apoyamos que el Parque Empresarial de Santana pueda convertirse en un parque logístico de aceite para la provincia. Claro que sí. Pero ello dentro del marco normativo, como la IGP Aceite de Jaén. Por último, queremos que las consejerías de Empleo y las consejerías de Economía se impliquen en un programa de eventos tecnológicos en la ciudad de Linares, en los que tiene que estar la mano de la universidad, la Cámara de Comercio y, por supuesto, los emprendedores. Voy a ir acabando, presidenta, y quiero decirle una cosa a todas las personas que están aquí. Yo nací en Linares. Yo vivo en Linares. No hay nadie aquí en este Parlamento a la que le duela más la situación de Linares que a mí. No hay nadie. Y es mi convicción, es mi obligación, pero sobre todo es mi convicción defender aquí de esta tribuna cualquier tipo de proyecto que vaya a representar Empleo para Linares. Y por eso lo estoy haciendo aquí. Además, yo quiero hablar de Linares en positivo, no como, desgraciadamente, he escuchado a muchos portavoces hacerlo aquí. Linares no está muerto, ni mucho menos. Linares está vivo. Y su gente, que es mi gente, es gente capaz, es gente ágil, es gente inteligente, es gente con fuerza. Linares siempre ha luchado por ser un municipio puntero. Tenemos recursos patrimoniales y tenemos infraestructuras para recuperarnos de esta situación. Claro que sí. Y yo apelo aquí al optimismo. Apelo al optimismo y sé que la situación es muy difícil. Pero estoy seguro que, siendo constructivo y siendo creativo, Linares va a tener solución. Y acabo ya definitivamente. En eso no les quepa duda a nadie. El Partido Socialista, el Gobierno de la Junta de Andalucía y mi grupo parlamentario van a estar trabajando por Linares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Campos. Aplausos. Aplausos. Gracias.